No me toma por sorpresa lo que hace alguna gente Dicen que en el nombre de Dios Cuando en realidad muy adentro ellos saben Que de lo que hacen alardes pertenece al Creador Con motivos incorrectos buscan cada día adeptos Escondidos tras una religión Cazadores de fortuna, fama y gloria Se convierten en la vergüenza de la historia Es su gloria algo que Dios no comparte Pues en su obra de arte solo él tomó parte Dale al César lo que al César pertenece Pero dale a Dios La gloria que él merece No pretendo hacerme el santo Ni con mi letra ofenderte Pero el mensaje es claro En la cruz Jesús murió Para que fueras perdonado Dios exalta al que vive humillado Es su gloria algo que Dios no comparte Pues en su obra de arte solo él tomó parte Darle al César lo que al César pertenece Pero darle a Dios La gloria que él merece Es su gloria que él no comparte La gloria a lo que Dios no comparte Pues en su obra de arte solo él tomó parte Dale al César lo que al César pertenece Pero dale al César lo que al César pertenece Pero dale a Dios La gloria que él merece Pero dale a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!